qué hay mi gente y como mencioné en la mini introducción hoy voy a estar enseñándoles distintos peinados de los early 2000s eso sí hay que admitirlo en los early 2000s habían unos estilos que eran desastrosos pero el cabello rizo y ondulado estaban muy de moda al igual que habían distintos peinados que destacaban mucho en la época para iniciar nuestro primer peinado va a consistir de dos tendencias muy importantes de la época trencitas y mechones de distintos colores para iniciar voy a seleccionar la parte de mi pelo que quiero pintar en este caso voy a estar utilizando las secciones que ya tengo teñidas rubias además como pueden ver aquí estaré utilizando la cera de colores de color rosada de la marca Mofaham y lo único que hago mi gente es encargarme de que la sección esté completamente pintada para que el proceso fuera más cómodo decidí recogerme todo el pelo porque ya me estaba molestando el momento de pintar la sección ya cuando el mechón esté completamente pintado estaré utilizando estas bolitas para accesorizar eso no una palabra pero como para utilizarla de accesorio en las trenzas y esta parte es la que requiere de más concentración mi gente tratar de entrar las bolitas en un pedacito de cabello ya cuando ubique la bolita lo único que hice fue comenzar a trenzar y nada mi gente es simplemente repetir el proceso hasta que consideres que ya tengas suficientes bolitas dentro de tu sección esto también depende de cual largo sea tu pelo yo creo que en total coloqué cuatro bolitas en una sección para dar el último toque simplemente utilicé mi atomizador mojé la puntita de mi sección de mi trenza y simplemente como que la definí y le di forma y eso es todo y mi gente si ustedes hacen este peinado pueden hacerse las trencitas en distintas partes de su pelo como les dije desde un inicio yo solamente me la hice en las partes que ya tenía como que rubias porque en estas secciones el color se ve aún más vibrante pues si mi gente yo decidí decorar mis trencitas con las bolitas porque si se fijan en las imágenes del inicio todas las trencitas están decoradas o con gomitas o con ganchitos pero en este caso preferí utilizar como que estas bolitas que me recuerdan a mi infancia señores ustedes pueden ver que mis manos están totalmente rosadas por la cera pero créanme que al final vale la pena y después de haberme soltado el pelo así es como quedé el primer peinado el segundo peinado que les voy a mostrar consiste en un look muy conocido de la época y es con los famosos ganchitos para empezar el peinado me encargué de poner todo mi pelo como que hacia un lado y después por secciones ir enrollando pequeñas partes del pelo y básicamente hice eso con dos secciones como van a ver en el video al momento de terminar de enrollar la primera sección utilicé estos ganchitos para asegurarla y luego repetí el mismo proceso con otra porción de pelo justo al lado de la primera que había enrollado después de que sujete la última sección lo único que queda es decorar el peinado con todos los ganchitos que ustedes quieran sinceramente esta es la parte más divertida es simplemente poner todos los ganchitos donde ustedes consideren y cuantos ganchitos ustedes consideren también yo me puse un reguero para ser sincera ya después de que apliqué todos los ganchitos y estaba contenta con como se veía el peinado estaba acabado el tercer peinado es inspirado en las colas altas y los moños extravagantes que se hacían en los 2000 empecé separando los cabellos que como enmarcan la cara versus todo el resto de mi pelo y básicamente hice esto porque quiero que se noten al momento de que me haga mi moño y señores yo siento que un moño el peinado más fácil de todos los peinados eso es simplemente recogerse el pelo y a mí me gusta hacerme mis moños como tipo cebolla lo único que hago tomo una gomita amarro el pelo y dejo que como una porción quede fuera ustedes lo pueden ver perfectamente en el video cuando ya termino de hacer el moño y ajustar los cabellos de enfrente procedo como que a decorar el peinado o a terminar el look con unos lentes y yo siento que los lentes eran un accesorio muy utilizado durante los early 2000s y estaba muy de moda simplemente tenerlos puestos en la cabeza para dar el toque final terminé agregándole unos ganchitos yo siento que estos accesorios son muy esenciales y describen perfectamente la época me encanta que los ganchitos estén volviendo a la moda porque yo siento que le dan como que un toque super cute a un peinado tan simple y nada mi gente este es el peinado completamente terminado para el cuarto peinado decidí implementar una de las más grandes tendencias de los early 2000s que eran las bandanas y los moñitos o dos colitas para el cuarto peinado voy a iniciar por dividir mi cabello en dos grandes secciones señores aquí ustedes pueden ver como yo me encuentro un ganchito de la nada en una parte del pelo ay las cosas de tener pelo rizo cuando selecciono todo el cabello que quiero solamente tomo una gomita y me la amarro haciéndome como un moñito tipo cebolla y se pueden fijar que me encargo de dejar como que una porción del pelo fuera by the way mi gente si ustedes ven que yo estoy moviendo la boca es que estoy cantando después de que marco mi cara con los cabellos de enfrente simplemente repito el proceso del otro lado ah y también como pueden ver acá estoy utilizando un costard de la marca Ant Jackies para controlar algunos cabellos que yo encuentro que estaban fuera de control en la parte de encima de mi cabeza para accesorio vamos a utilizar nuestro peinado y si mi gente yo creo que eso es una palabra vamos a estar utilizando esta bandana rosada y simplemente amarrándola en la parte de atrás de nuestra cabeza después de ajustar la bandana a mi gusto ustedes saben que yo procedí a ponerle más ganchito al peinado es que de verdad yo siento que eso es un toque especial pero no es de forma obligatoria tampoco si ustedes se hacen el peinado no tienen que rellenarlo con un reguero de ganchito como yo hago y ya después de haber aplicado todos los ganchitos que quise di el peinado por terminado y ya este último look es como algo extra lo único que hice fue soltarme los moñitos y como que arreglarme un ching el pelo eso es todo y nada mi gente esos son todos los peinados déjenme en los comentarios cuál fue su favorito y por favor no olviden de darle me gusta al video suscríbanse y si quieren me pueden seguir en mi instagram y en mi tiktok los usernames como siempre están en la pantalla nos vemos en la próxima